Otra vez, antes de cerrar el año en la Colonia Lomas del Mirador, un hombre fue asesinado de al menos dos balazos en el cráneo, y otra vez, de los causantes ni sus luces. La Colonia Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga cerró el año con todo. Otra vez, la violencia se hizo presente a plena luz del día. Un hombre fue agredido con arma de fuego ante la mirada de varias personas. Además, los reportes no se hicieron esperar en las líneas de emergencias, y al lugar, arribaron policías municipales, así como paramédicos de Cruz Verde, que en efecto encontraron a una persona inconsciente en medio de un charco de sangre, que tras su valoración, descubrieron que presentaba al menos dos impactos de bala en la cabeza, y aún contaba con signos vitales, por lo que fue trasladado de emergencia hasta un puesto de socorro en estado crítico de salud. Más tarde, la Comisaría de Tlajomulco informó que este hombre de entre 30 y 35 años de edad murió en la sala de urgencias después de que los médicos hicieron varios intentos para salvarle la vida. Este evento ocurrió en el cruce de las calles Monte Everest Norte y Monte Everest Oeste, en la Colonia Lomas del Mirador, donde en el último mes ocurrieron varios hechos de violencia similares, junto al muy conocido fraccionamiento Villa Fontana Acua, que no se quedó atrás. Hasta el cierre de esta edición, y antes de terminar el año 2023, el estado de Jalisco cerró con 1,597 muertes violentas, donde tan solo en Tlajomulco de Zúñiga se cerró con 393 asesinatos, de los cuales 297 fueron con arma de fuego y 96 con arma punzocortante. Informó Quetzal Vargas. Guardia Nocturna